Me dormí, sobre tus pechos, como un niño, como un niño Me confía, me confía, solo en la bondad del amor Inocente, inocente y puro, me dormí, me dormí Y soñé que, en un mundo lejano, tú y yo Íbamos de la mano, las calles están llenas de gente Todos felices, muy felices Y allí frente, a un gran malejón Un gran malejón, un mal turquesa Con sus olas, siempre mansas Aves que no conocían Temor al hombre, volaba libre Un sol que no ardía, en un cielo sin nube Riendo nos besábamos, riendo conversábamos Viendo, hacíamos el amor Hacíamos el amor Qué hermoso sueño, sentir la dicha Verdadera, verdadera Sobre tu pecho, me dormí Mis manos atadas, a tus caderas Sobre tus pechos, me dormí Sobre tus pechos Me dormí, me dormí, me dormí Sobre tus pechos, sobre tus pechos Como un niño, como un niño Que confía Que confía, que confía Solo en la bondad del amor Inocente, inocente Inocente, inocente Me dormí, me dormí, me dormí Qué hermoso sueño, sentir la dicha Verdadera